¡Opale! Pa' bailar la cumbia costeña, pa' bailar la cumbia candela Necesita un llamador y una buena guacharaca Necesita un acordeón y una buena tumbadora Necesita un buen tambor y una buena flautemillo Y una negra bien sabrosa que me diga ¡Huepa, hey! ¡Huepa, huepa, 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 hey! ¡Rompe, rompe! ¡Abrancopo! ¡Apiste, Salomón! Pa' bailar la cumbia costeña, pa' bailar la cumbia candela Necesita un llamador y una buena guacharaca Necesita un acordeón y una buena tumbadora Necesita un buen tambor y una buena flautemillo Y una negra bien sabrosa que me diga ¡Huepa, huepa, hey! ¡Huepa, huepa, hey! ¡Huepa, huepa, hey! La uta con sonido tricky Y amor ¡Huepa, huepa, hey! ¡Huepa, huepa, hey! ¡Huepa, juepa, hey! ¿Dónde estás por Don Sebas? ¡Oh! ¡Rito rico! ¡Wepa, weepaje! ¡Wepa, weepaje! ¡Wepaje! ¡Wepa, weepaje! ¡Wepaje! ¡Wepa, weepaje! ¡Wepaje! Huepa, huepa, hey